El día de ayer también el sector de Carbonería ha sufrido un desastre natural, que podría decir así, porque hemos sufrido un incendio forestal inmenso, la cual pues ha perjudicado hectáreas de mango en producción, también sirvuelas. Sí, más de ocho hectáreas. Señores, y da que pensar mucho de la gente, no sé si lo han hecho por envidia, lo han hecho por maldad o incitados por otras, o por terceras personas, pero lo que ha ocasionado pues pérdidas grandiosas, ¿cierto? Inclusive los cables de alta tensión de Itandina también han sido destruidos, tienen constancia los policías que han estado ahí. Y más que eso, también agradecer a la municipalidad de acá de Casma, que en todo momento nos ha apoyado, también a la compañía de bomberos, a las personas que han estado alrededores, directamente al señor José Pérez. ¿Por qué? Porque por intermedio de su persona ha sido pues que hemos tenido la ayuda allá en el sector de Carbonería, ¿no? Los carros cisternas llegaron de la municipalidad. Sí, las dos cisternas de la municipalidad y el serenazgo, dos carros de serenazgo, que ellos han estado agarrando sus baldes con agua, apagando el fuego que se está dando. ¿Se logró controlar? Sí, se logró controlar, en fin, pero aquí ha dado los daños materiales en plantas, como pueden tener constancia también acá las chicas que nos han ayudado también en todo momento. Y nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar en decirlo, que siempre nuestras autoridades están para apoyarnos. Y hoy por hoy se ha demostrado eso, que la municipalidad de Casma está al lado de las personas, de la zona rural, y es por eso que nosotros les agradecemos encaricidamente y esperamos que siempre sea así. ¿Ha venido usted para agradecerles? Sí, justamente me acerco a la municipalidad para agradecer en persona, ¿no? El señor alcalde, por el intermedio de usted, para que esto no quede acá, sino que es de siempre. Conversé con el comandante para hacer las insinuaciones debidas y llegar al fondo de esto, para ver qué tipo de personas han provocado ese incendio, por qué ese incendio ha sido provocado, señores. Un poco más llegaban las viviendas. Y llegaban las viviendas. Hubiera sido un daño. Un daño total, exactamente, irreparable, pues, ¿no? Correcto, otra y otra señora. Señora, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo ocurrieron los hechos ayer? Supongo que han estado bastante asustados. Sí, porque el humo llegaba a todas las casas, estaba muy fuerte y los bomberos llegaron, gracias a Dios, pero se demoraron bastante. O sea, empezó a las 2 de la tarde y acabaron de apagarlo hasta las 6 de la tarde. ¿Han estado también ahí los carros cisterna de la municipalidad? Sí, los carros cisterna de la municipalidad, todo. Se agradece mucho su apoyo, que llegaron al instante, felizmente, gracias a Dios, que no ha llegado a mayores. Sí, correcto. Señora, asustada, supongo, por lo que ayer ha ocurrido, ¿no? Un poco más llegaban las viviendas. Sí, por eso estamos. Pero se llevó a controlar, ¿no? Sí, han llegado, sí. Bueno, acá estamos para finalizar y conversar con el amigo que está presente con nosotros. Supongo que eso tiene que investigarse para saber qué es lo que ha pasado. Sí, justamente, señor Chacón, ya he conversado con el comandante Jiménez para que se hagan las investigaciones respectivas. Viene un grupo especial de Chimbote para hacer ese tipo de investigaciones, la cual queremos llegar al fondo, repito, porque ya no es la primera vez, es la segunda, tercera vez que se hace. Y como si fuera un juego, lo están tomando esto, porque nuestras autoridades en un momento no se acercaban allá, pero hoy por hoy las autoridades están siendo presentes y queremos aprovechar eso, ¿para qué? Para hacer hincapié a los autoridades humanos, que no estamos solos nosotros, contamos con el apoyo de ustedes y que siga para adelante con las investigaciones. Muchísimas gracias, señor.